En cuanto palmo mi viejo el señor notario comunicó la herencia de mis abuelos y el testamento que nos dejó como el poderá tan bueno de todo Cádiz se me acordó y ahora leeré la herencia tan como el viejo la relató y ahora leeré la herencia tan como el viejo la relató No puedo dejar dinero, me he quedado con lo puesto porque todos mis ahorrillos los tenían en el paleto Mi gafá culo botella se la veo a aquel tiolito que hay en el cerro del moro y en el suelo a Jesucristo Ay mariscar de mi arma puedo darte poca cosa Más te dejo mi viuda que te sirve de carroza Una cadena que tengo con la cruz de Caravaca la veo a martinear por si acaso viene el papa El banco becal de la área lo donó con la promesa que sea pa' mano lo sabe pa' que siente la cabeza Bo 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 Y lascarle que no crea que me olvido de su nombre Que le quito antes de irme un cumple y un paso doble Bo 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 En la herencia hay que me veo en mis abuelos Cuando fue al cajón En la herencia, la herencia que me veo en mis abuelos Cuando fue al cajón ¡Gracias por ver el video!